Por radiofrecuencia, los despachadores del CEDO Centro tomaron conocimiento de un roba transeúnte, por lo que de manera inmediata implementaron un cerco con las cámaras de videovigilancia, con el que observaron al probable responsable, perseguido por otras personas. Metros más adelante, la persona que era perseguida tiró un objeto, el cual fue recogido por el hombre que venía detrás y se lo devolvió a su dueño. Al notar la presencia de los elementos de la policía, el probable responsable escapó corriendo, por lo que los despachadores del CEDO Centro le dieron seguimiento con las cámaras. Minutos después, el probable responsable fue alcanzado y detenido por un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública. La persona afectada reconoció al detenido como el hombre que momentos antes lo despojó de sus pertenencias, por lo que se trasladó a la agencia del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc II, donde se inició con la carpeta de investigación correspondiente. Al probable responsable se le aseguró una navaja y seis teléfonos celulares.